Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar un capítulo más de Crusader King 3, en esta expansión de Royal Court. Muy bien, pues bueno, el objetivo de este episodio, que seguro que lo conseguimos, es conquistar Benin. Realmente no teníamos ningún otro objetivo, creo recordar, no me acuerdo ya. Así que, tampoco nos vamos a entretener mucho. A ver, no podíamos atacar a este chiquitín hasta el 890, dentro de 4 años. Vale, 4 añicos. Y de mientras, a ver, mi consejero o Medose, vale, este era mi mentora, mi mentora muerto. Espérate, estamos aquí parados, sí, vale, perfecto, entonces, venga, eh, diplomacia. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Dios mío! E2 a mi campeón, tío, mi E2 a mi campeón. Mi Senescal. Pues va a ser, a ver, es que lo que pasa es que, madre mía. De 10 a 6 ya me da lo mismo, ¿sabes? Lo que no me da lo mismo es que, a ver, tío, madre mía. Bueno, va a ser esta, ¿vale? Va a ser mi Senescal, aparte de Senescal, ¿no? A ver. Porque sigue siendo Senescal, sí. Aparte, o bueno, pues ya está, pues aparte que va a ser una chorra muy grande, ¿no? Porque realmente esta tía, esta tía que tenía asuntos nacionales, asuntos exteriores. Pues no, vamos a opinión de los vasallos reducida. Es que no, no sabe hacer nada. No sabe nada. A ver, efectos secundarios. Los efectos secundarios. Es que alguna vez puede darse el caso, pero principalmente los efectos es que aumenta un 0,3. La habilidad diplomática del consejero. 0,3. No, no, no. Pero si este es el consejero en sí, ¿no? Prestigio más 0,3 al mes. Vale. Vale. Opinión del gobernante independiente. Vale, vale, vale. ¿Dónde está puesto realmente? Opinión de los vasallos. No, nos interesa que esté en asuntos exteriores, ¿vale? Nos interesa muchísimo que esté en asuntos exteriores. La chica está... Más que nada por el prestigio. Haberme enterado, mi señor. ¿Qué podrías necesitar de a alguien de mi talento? Mi nueva conocida se acerca a mí. Oh, Dios mío, dime que por favor tienes... Nada, eres una mierda. Y no te voy a sustituir, ¿eh? No, porque le caigo muy bien. Y tiene un 17, pero comparado con un 23. Que sí, que tiene bastantes, ¿sabes? Pero... ¿Y esta quién es? Es una errante, ¿vale? Por lo cual, que le caiga mal me da lo mismo, ¿no? En un principio. Se traslada a la corte de tú. Ya, pero no... Es que no le voy a dar ningún puesto. Así que no me interesa. No se lo voy a dar. Me va a dar más problemas. Es que no podemos hacer nada, ¿eh? A ver. Ah, bueno, espérate. Vale, que ya hemos... Joder, tío, no hemos... Porque soy impaciente. Ay, qué rabia no haber parado esto antes, tío. Bueno... Una vez que ya habíamos matado a su mujer, tío... Venga, va, pues... Vamos a ganar un poquito de estrés. Y esto... Lo vamos a cancelar. Vamos a abandonar la conjura hostil. Estamos intentando ganarnos a esa persona. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era? A ver. Que yo no me acuerdo. Era de... Era de... Ah, vale, vale. Eran nuestros aliados. Vale, bien, 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 bien. Y nuestros aliados son... Ifbo... Y Busa. Muy bien. Igeno y Busa. Vale, bien. Entonces, podemos hacer conjuras hostiles. Hostiles. Porque Ojo... Se ha quedado... Va, se ha quedado... Eh... Se está quedando muy debilitado porque está en guerra. Está en guerra con Ife, ¿vale? Que supuestamente iban a ser... Los dos son... Entre comillas... Iban a pertenecer al mismo pueblo, ¿no? Pero ya no. Ya no porque tuvo unos hijos, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, está intentando luchar. Ahora, lo que pasa es que también se ha quedado sin aliados. Y... Y estos como van... Estos van muy mal, ¿eh? Muy... Muy mal. Y se están aprovechando también otros, ¿eh? Se están aprovechando. Son muy cabrones, ¿sabes? Pero se están aprovechando. Bueno, ya está. Ese territorio va a desaparecer, ¿vale? Ife, que era nuestro antiguo... Nuestro antiguo duque, ¿no? Por así decirlo. Se va a ir a... Se va a ir a la mierda, tío. Se va a ir. Volveré a intentarlo, por supuesto. Que lo volverás a intentar. ¿Dónde está realmente...? A ver, yo veo aquí que tengo dos. Ah, vale. Aquí está el tercero. Coño, no lo veía. El control está a punto ya de terminar. Y tengo muchísimas ganas de esta batalla, tío. Tengo muchas ganas de quedarme con él. Sobre todo antes de que se muera nuestro personaje. Es que tengo muchas ganas. Y es que no puedo hacer más. Tengo, a ver, tengo dos... Dos intrigas. Puedo hacer dos intrigas. Porque para eso podemos hacer más intrigas, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesaría provocar por aquí? Si este muere, mal asunto. Así que a este no le vamos a hacer nada. Tiene un montón de hermanos. Que no, que no. A este no le vamos a hacer nada. Ahora, a este, a lo mejor, tiene una alianza. Pues posiblemente nos vayamos a meter con esta alianza. Porque ellos tienen 800, ¿no? 800. Tiene 800. Y estos tienen 2.000. Sí, 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 sí. Esto... Estos... Esto es mejor que estos se lleven mal, ¿eh? Sí. Aliado con mediante matrimonio, vale. Señor, usted va a intentar morir. Y su mujer también. Bien. Mis agentes se unen a la conjura. Vale, perfecto. Bueno, no está nada mal. No está mal. No está mal. Esta es la que tiene más éxito. 95% eso. Es lo que tendríamos que hacer, ¿eh? El estrés. ¿Vamos a suponer que podemos cazar? Sí, vamos a suponerlo. Vamos a ir de cacería, ¿eh? ¡Oh, espérate! Espérate. Que la última vez tú a punto de morir, ¿eh? No me vendría bien morir. ¡Uf, tío! ¡No! Coronamos una colina. Lo oímos. Chasquidos de rama. No sé qué, no sé cuánto. Vale, ¿qué probabilidad tengo? No la jugamos. Es un 52% mato a la bestia. Y ganamos otro más. Es que ya no sé si lo tengo. Yo creo que ya no, ¿eh? Trofeo de caza, sí. Sí que lo sigo teniendo, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? Es que perder 150 así es lo que me interesa ganar, ¿eh? Ah, no la vamos a jugar total. Es un 70... 80%... Un 80% como aquel que dice de... De sobrevivir. Oye, estoy panzón, ¿eh? Ah, no. O este es mi mariscal. Ah, no. Este es mi mariscal. Vale, vale, vale. Vale. Espero no morir, tío. De verdad, ¿eh? Tío, qué muerto, ¿no? ¡Oh! ¡Qué muerto! Joder. Nana ha llegado al mundo de los espíritus a los 63 años. Él murió en un accidente de caza. Joder, tío. No me jodas, tío. No. Seguir como Nana o Dogo. Vamos a ver. Vamos a parar un poquito el juego. Ya sabemos que siempre lo tenemos que... que parar. Y hemos perdido territorios, tío. Hemos perdido... Joder, tío. No me jodas, tío. Hemos perdido... Hemos perdido... Joder, tío. No me jodas. Ay, tío. A ver. No podemos hacer otra cosa que a Pepe. Ay, Dios mío, tío. A ver. Vamos a ver. Vamos a tranquilizarnos un poquito. A ver. Lo bueno es que mi hijo es inteligente. Y hay que buscar una esposa para ganar una alianza, ¿no? Porque... ¿Cómo vamos nosotras de alianza, tío? Qué desastre, tío. No tendría que haberme la jugado, tío. No tenemos alianza. Somos bastante débiles, ¿vale? Posiblemente me ofrezca... No. No, 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 no. Vale, 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 vale. Y es... El heredero soy yo. Ah, hermanastra, hermanastra, hermanastra. Vas a morir. Una conjura, sí, vale. Después, vamos a ver. ¿Quién le caemos bien mal a esta? Vamos a ganarle un poquito de influencia. Bien, bien. Después, heredero soltero. Que eso nos va a proporcionar ahora mismo... Jo, tío. Qué rabia, tío. Me está dando una rabia tremenda, tío. Pero muchísima rabia. Este está por ahí perdido. Este ni se ve, tío. Este ni se ve. No me jodas, tío. No me jodas. ¿Y este dónde está? A ver. No tendría que haberme la jugado, tío. Tendría que haberme la jugado. Era un 80%, tío. Bueno, la verdad es que estaba teniendo bastante suerte con... Con... Estaba siendo bastante afortunado, ¿vale? Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Esto. No me interesa este tipo de alianzas que no me interesa para nada, tío. Y es más, aprovechando que a lo mejor que nuestro hijo... A ver. Destreza... No, 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 no. Lo que quiero buscar es por... Rasgos heredables. Esto. Tiene 38, pero ¿qué vas a hacer con este? No, no, no. Me hace falta que sea... Inteligente, pero no. Pues no. Hijo, todavía no ha salido una mujer para ti, ¿vale? El estilo de vida. Erudición. Mierda, coño. Si es que no salimos de una, ¿eh? No salimos de una. A ver. Lo bueno es que nuestro personaje a lo mejor es que es jovencito todavía, ¿eh? Teología, no. Estudio. Crecimiento del desarrollo. O uno de aprendizaje y estímulo de salud pequeño. Va a ser estudioso, ¿eh? Va a ser estudioso. A ver. Puestos de la corte. Porque heredar no heredamos nada, ¿no? ¿Verdad? Porque es que no tenemos nada. Ay, me voy a tener que pelear con mi hermano, tío. Y aparte estos también... Ah, bueno, espérate, 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 espérate. Que podemos hacer una cosa mejor. Tío, no sé por qué me la he jugado, tío. De verdad que no lo sé. Joder, tío. Tenemos que reclutar ahora los ejércitos. Ahora tenemos que volver a... Tenemos dos. Lo bueno es eso. Es que igualmente este personaje, cuando hubiera... A ver. Tarea finalizada. Aumenta el control. Vale, vale, vale. Bien. Igualmente el control de... De nada de esto me sirve. El de la cultura, a ver dónde estaba. El de la cultura, ¿dónde estaba puesto? Aquí, ¿no? Vale, este sí me interesa. Vale, pues ya está. Igualmente a mi hermano lo voy a seguir conquistando, ¿eh? No me he fijado tampoco, ¿eh? Tenemos un general bastante bueno también, sí. Nuestro campeón, el fosa, murió a manos de no sé quién. Vale, mierda. Herió a nuestro campeón. Joder, tío. Pero se supone que somos aliados, ¿o no? Y este se le ha quedado a Aida, ¿no? Y este se le ha quedado a Pepe, Pepe. Es que vas a morir, pero porque más que nada por el hecho de... Por el hecho de que estabas al lado mío, si hubiese sido ahí, ¿no? De tantas noches contemplando las estrellas he visto con mis propios ojos lo que antes solo había oído. Las estrellas se mueven a diferentes velocidades e invierten su recorrido. Bueno, el caso es... ¿Que gano estrés? No, tampoco... Vale, esto es lo bueno, esto es lo bueno. Tenéis razón, debo centrármela en los asuntos terrenales. Vale, gano experiencia. 250 de... De... Piedad. Enfoque terrenal durante 10 años que me da todavía más... Piedad. Bueno, pues ya está, pues le caemos mejor, tío. Ya, 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 ya. Se me va a conocer... Con este personaje se me va a conocer por mi fe. Ya lo sé yo. ¿Cómo vamos con el tema militar? Tenemos los 200 levas, tenemos 4 campeones. En la corte tenemos un prisionero que lo vamos a tener que reclutar... Nada, este sí. Vale, y... Mis cortesanos, ¿hay alguno que...? A ver, sano. Es un sano. No. Es un hombre sano. Vale, no, pero no, no... Hombre, sí, a lo mejor... Es un cortesano, sí. Bueno, cortesano, pero luego se le puede poner como campeón, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo de él porque, a ver, tiene un 11, no está mal. Por 20. Y gano estrés porque soy paranoico. ¡No! Soy una mierda de people, tío. No me jodas, tío, que soy paranoico. Soy paranoico. Ferviente, destaludo e intelectual, ¿vale? Y mi hijo es... Puh, tío. ¿Mi hijo qué edad tiene, tío? Todavía lo puedo educar. ¡Ay, no! Qué mierda de personajes me están saliendo, tío. No, no, no me estoy centrando en lo que me tendría que estar centrando, ¿eh? Asesino. Asesinato, perdón. Un soborno oportuno. Me parece que no todos los sirvientes de la corte de Nana Aida son ciegamente. Y Shoken asegura que tiene forma de entrar y que con unas pocas monedas en la bolsa adecuada se puede llegar muy lejos. Menos 50. Es un soborno. ¿Y Shoken? Eh, no. No, porque... Está bastante... Es decir, que tengo... ¿Qué ha pasado? Ah, vale. No, no, no. Joder, tío. Estoy apoyardado. Espérate, espérate, espérate. Que no me interesa... No me interesa enfrentarme ahora y perder más soldados posiblemente, ¿vale? Vale. Disolvemos las tropas. Esto ya es mío, ¿vale? Ya tenemos tres territorios. No sé cuál es, espérate. Ah, vale. Edo también, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿vale? Y Gala. Todo esto es mío. Está más o menos bien controlado. Y ahora lo que habría que hacer sería... Aumentar el control de la población, ¿vale? Porque está al cero. Ahora luego me dará la posibilidad, ¿no? Ahora, sí. Ahora ya que vaya creciendo esto. Lo del tema de... Bueno, tenemos la misma fe. Y lo que sí vamos a poder hacer luego cuando podamos va a ser crear cuando tengamos 125 de oro. Que no falta demasiado. Ese va a ser el siguiente objetivo, ¿eh? Y así ya nos vamos a quitar un poquito el problema de... A ver, sí que me hacía falta. Sí que me hace falta. A ver. No. No, tío. Tío. Tío, que es un 58% de posibilidades. No, tío. Y nada. Pues, tío, se va a tener que ir, tío. 17%. No podemos hacer nada, tío. Secuestrar. Denunciar. Cuando llegue el momento, mi agente necesitará una ruta segura para escapar, vale. 40 de estrés porque soy paranoico. Vale, nada. Trazas un mapa. Un 60. Vamos a intentar... Vamos a intentar hacerlo nosotros, ¿vale? Porque como... Lo peor que podría pasar es que ganes tres. No. Es que si gano... No. Tío, paso. Mira, abandono la idea, tío. Abandono la idea. No, no voy a poder matar a... No, no la voy a poder matar, ¿eh? A ver, a mí, a mi otro hermano... ¿Estamos aliados? Ah, no, 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 no. Ellos están aliados. No. ¿Y estos cuántos son? Son mil, ¿no? No, 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 no. No podemos. Es similar por eso mismo, tío. Y es que yo no tengo ningún aliado. No, 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 no. Y estas también tienen una alianza. No, 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 no. Ganó, tío. Qué mierda, tío. Qué putada. Qué putada. Qué putada, tío. Qué putada. Es que este... Claro, es que me había quedado... Me había quedado con esta porque... Porque era inteligente, no porque me diera alianza, tío. Y ahora, ahora que las necesito... No, no. No las tengo. Que tiene 40 años, tío. Y me hace falta una alianza, tío. Vamos a ver. A ver, y si... Y si no lo hago por eso, sino que lo hago... A ver. Heredable... Todos. Por poder de alianza. 4, 12. Este de 12, y es inteligente. Y esta, ¿dónde está? No estará muy lejos, ¿verdad? Por favor, que no esté muy lejos. Está lejos. Está... Está lejos, tío. Sí, está lejos. Es esta la única que me interesaría, ¿eh? Porque esta también tiene lo de inteligencia. Y esta... ¿Dónde está? Esta tiene que estar más o menos por el mismo sitio que el otro. No es por ahí al lado, ¿no? No me interesa. Y esta de aquí... Mal lejos todavía, ¿no? No, tío, no. Pues esto está saliendo un poquito mal, ¿eh? Esto está saliendo un poquito bastante mal, ¿vale? Porque no tenemos aliados y tenemos que hacernos aliados. Bastante fuertes. Bastante fuertes. Lo bueno es que, por lo menos, sabíamos que Edo iba a ser una de las capitales que nos íbamos a quedar. Y por eso también la hemos hecho crecer. Pues nada, tío. Pues nos quedamos así, ¿eh? Joder, tío. Joder, tío. Se lo vamos a intentar dar a ella, ¿vale? Entonces, si ella se queda extravigilante, ya nos podemos. Ella sospecha algo, ¿vale? O ella acepta el regalo. Ella acepta el regalo. Bueno, entonces ya se supone que también aumentamos un poquito... Se ha quedado también 17, ¿sabes? Que tampoco hemos hablado nada. Bueno, lo importante era esto. Lo importante es esto y lo que vamos a hacer ahora. Mi hijo. Mi hijo. Ay, tío. ¿Por qué no me he metido las manos en los huevos, tío? Antes de ir a la caza, tío. ¿Por qué no me he podido meter las manos en los huevos? Ay. No hace falta perder estrés. Gano traduciendo un libro. Uno de los huevos antiguos, ¿no? No tengo suficiente oro. Mi mujer. Se ha quedado embarazada, ¿vale? Eso es bueno. Bueno. Eso es muy bueno. Ay, Dios mío, tío. Dios mío, Dios mío. Qué problema, tío. Más grande, tío. No tenemos aliados. Tenemos un ejército... Que tampoco impone demasiado. De hecho, a ver... El problemilla de... Por ejemplo... Ahora vamos a ver... Vamos a ver ahora si luego podemos quedarnos con Ife. Me encuentro trabajando en la traducción de unos mitos durante horas bajo la luz de tintileante de una vela. A menudo me doy cuenta del tiempo que ha pasado. No me doy cuenta del tiempo que ha pasado. Pero mis escribanos sí que me lo recuerdan. Mi señor, ya debe de ser más de medianoche. ¿No es hora de descansar? No. Sí. Algo de descanso me vendría bien, ¿vale? Esta es la mejor, ¿vale? Porque esto de gano es 3, no. Gano 25 y esta es 50. Pues con 25 me basto. A ver... ¿Cómo va... ¿Cómo va Ife? Y este es que tiene un aliado muy potente. No, 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 no... No debo de pelearme con nadie, ¿no? A ver... Estos también están teniendo problemas, ¿no? Por lo que veo, ¿o qué? Una nueva traducción. Mi traducción de mitos antiguos progresa. Vale, entonces ganamos. Se me ocurre... A ver... Gano es 3, vale. Traducción mejorada. Esto es bastante posible. Y gano 150, ¿vale? Y entonces este gano 75. Y ganamos piedad. No, me interesa ahora mismo ganar 75 de... 75, ¿vale? No nos vamos tampoco a estresar, ¿eh? Ganamos 75, que no hace falta. El dinero, pues... Bien y va. Nuestro hijo, ¿cómo es? En el sentido de... ¿Qué educación ha elegido al final? Es que no lo sé. Que yo creo que es que todavía se está formando. A ver... Estos se están pegando, ¿no? Estos se están pegando, ¿vale? Están en guerra. Se están defendiendo. No, es que tienen dos guerras abiertas, ¿eh? Sería muy interesante. Sería muy, 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 muy interesante. Que después de... Después, cuando termine esto un poquito... A ver si le podemos coger un territorio. A lo mejor esta ha ido más. A lo mejor. Una nueva traducción. Más 150. Sí, 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 sí. Debo aislarme de todas las demás distracciones hasta que termine. Perfecto. Así, ganando prestigio. Sí, señor. Ganando prestigio. Negociación de alianza. Espérate, que esto me interesa. Hermano. Pepe, ¿no? Hermano. Me dice... Propongo con entusiasmo formar lazos que ya... Que nos unen, tío. No puedo hacer nada contra él. Y son 300 hombres más que me estarían dando. Bueno, acepto. No me queda más remedio, tío. A ver, espérate. Al aceptar esto estoy renegando de la posibilidad... Bueno, igualmente la que me interesaba era Aida en un principio. Pero ya te digo, tiene un aliado bastante potente. Que no, que no. Que no, que no. Nada, nada, nada. Es que en todo caso ya tendría que ir tirándome por aquí, ¿no? Era... No, que tenía esto. Una alianza muy fuerte. Estos que al final, ¿qué? Están en una batalla. Están perdiéndola contra el derecho sobre Ife, ¿vale? Si ellos pierden Ife, ¿vale? A lo mejor nosotros nos podríamos quedar con Yajba, ¿vale? Que también sería bueno porque, bueno, es un territorio más. Y si no, con Opanda, ¿o no? Es decir, o nos metemos con Ife o nos metemos con Ipanda. Más o menos. Así es como iría el asunto. A ver si aumenta el control. A ver si esto también se quita. A ver si ganamos. Sobre todo lo que más me interesa a mí es ganar. Ya para poder hacer esto. 125, ¿vale? Poco a poco, poco a poco, ¿vale? Ya tenemos un hijo. Hijo, 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 hijo. ¿Vale? Y vamos a darle un nombre épico. ¿Cómo lo llamamos? ¿Juan? ¿Juan? ¡Juan no sé! Entre Pepe Océ y Juan Océ. Vale. Vamos a parar. A este hijo sí que lo vamos a educar nosotros. Educar vástago. Lo proponemos y vamos a ver qué es inteligencia. Vamos a irnos a administración. Y no me interesa perder dinero. Lo que quiero es ganar más dinero. Más dinero. ¿Qué es lo que podríamos hacer para ganar más dinero? Podríamos hacer tropas de asalto. Podríamos hacer tropas de asalto. ¿Cómo va esto? Espérate. No, estos siguen aquí en pelea. Estos siguen aquí también en pelea. Nada, no pasa nada. Que siga corriendo el tiempo. Lo de Aida como va, va mal, ¿no? Es que yo creo que lo vamos a dejar. Abandonamos la conjura. Y creo que no podemos hacer una conjura hasta... No podemos hacer más conjuras. Qué mierda. Y aparte seguro que ya se estará quedando preñaica, ¿no? ¿O no? No, todavía no. Todavía hay posibilidades de hacer algo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? Ah, no. ¿Y estos? ¿Estos quiénes son? Esto está en guerra, ¿no? También. No, ahí tienen aliados. No, espérate, espérate. Es que estos se han independizado. Antes Opanda también ocupaba Bilbo, ¿no? Que yo sepa. Bueno, lo bueno es que ya tengo por lo menos un aliado, ¿no? Que si somos 1200... No, somos 1200 con... No, somos 1200 yo solo. Más. 200 que tiene mi S. Traducción perfecta. Vale. Traductor experto. Muy bien. Durante 10 años. Muy bien, muy bien. Ha salido muy bien el asunto. ¿Qué es lo que tenemos? Vale. Tus pupilos pueden conseguir habilidades extra y hacerse amigos. Vale, perfecto. Eso es muy bueno. Aprender idioma. Me van 25. Científico. Progreso de fascinación cultural más 35. Vale. Mente abierta. Opinión de cultura diferente. Nada. Vale, perfecto. Puedo aprender dos idiomas extras sin penalizaciones. Vale. Eficiencia en aumento del desarrollo del... Vale. Apóstata. Apóstata. Vale. Muy bien. Vente habilidades. Vale. Muy bien. Y... Puedes usar la interacción comprar derechos. A cambio de piedad. Vale. Esto está muy bien también. Sí. Hombre, lo único malo es que... A ver. Lo único malo es que realmente no podemos pelearnos con nadie más, ¿no? Bueno, ahora ya mi hermano ya tiene 300. Muy bien. Muy guay. Este hombre ya ha perdido. Cacicazo de Isdoma, ¿vale? Va a perder este territorio. Ah, y el que yo quería, tío. Bueno. Pues nos quedamos con Opanda, tío. Nos vamos a quedar con Opanda. A ver si ocurre ya. A ver si estos ya pierden. Perder, perder, por favor, ya. Vale, bien. Ahora es el momento, ¿vale? Porque ahora ya han perdido. Bilbo está consiguiendo... Bueno, Bilbo también... No, porque tiene una alianza muy severa, ¿vale? Y estos no tienen ningún tipo de alianza. Y es el momento de quedarnos con... Con Opanda, con Opanda. Sí, 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 sí. Que nos quedamos con Opanda, sí, sí. Ya te lo digo yo que sé. A ver. Que ya te digo. A ver, el problema es que ya me estaría saliendo de mis prioridades. Pero da igual, ¿no? Es que... Es lo que tengo que hacer. Es que quiero un territorio más. Es que me siento... Me siento... Me siento muy mal. Y menos mal... Y menos mal que no... Que no había puesto yo... Nada por aquí, ¿sabes? Porque lo había puesto todo en Edo. Estaba haciendo Edo, 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 Edo. Y en todo caso... Sabía que lo tenía que hacer. Si hacía algo, en Igala, ¿no? En Igala, ¿no? Pero bueno. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya tenemos a nuestro hermano de aliado. Ahora ya tenemos a nuestro hermano de aliado. Y ya está. Ah, y ahora estamos perdiendo dinero, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Esto va a ser una batalla bastante rápida. Y a propósito de todo esto... Lo que viene siendo... Faltan cinco años. Hemos ganado otro. El sabio, ¿vale? Crecimiento del desarrollo. Muy bien. Pues venga. Somos eruditos, ¿vale? Ahora en la siguiente rama no sé cuál va a ser, ¿eh? Realmente. A ver, ya a esta persona ya le caemos bastante bien. Vamos a caerle mejor a nuestro hermano. A nuestro hermano también le caemos bastante bien. Pero vamos a caerles mejor. Y estos... Estos están muertos. ¿Contra Pepe? No, es a favor de Pepe, en verdad. Pero bueno, ya está. Como tú quieras. Están intentando... Hacerme algo, ¿no? Bien. Poco van a hacer. Poco van a hacer. Con 181, nada. No van a poder hacer nada. Prisioneros no tengo ninguna, ¿vale? Están intentando. Están intentándolo. Vale. Pero no van a poder. Van a volver a intentar recuperar lo suyo. ¿No? Cosa que no creo que pueda. Bueno, no deberían de intentarlo. No deberían de intentarlo. Si lo intentan y veo que empiezan a moverse, pues esto lo divido en dos. Porque con 600 deberíamos de... Sí, pues sí, que sí. Que sí, que sí. Que sí que pueden poder. Lo dividimos en dos. Nos quedamos con uno de ellos. Venga, hombre, espérate. Espérate. El de 500, no. A ver, a ver, que hay que ir. Ahí hay dos. Vaya, hombre. Bueno, ya está. Vamos todos para allá. Bueno, ya está. Venga, va. Todos para allá. Todos con robo, tío. Ahí son hielos, tío. Ah, mira, pues ya está. Ya por lo menos. Imponemos la exigencia. Ya es nuestro. De acuerdo. Ganamos esto. Disolvemos los ejércitos. Ya tenemos. Ya tenemos. Un territorio más. Vale, bien. A ver. Ahora. Vamos a esperar un poquito más. Yo sé que este hombre. Mi hijo. Mi hijo y campeón. Ojo, cuidado, vale. Que es que lo he mandado yo a la guerra, eh. Es que lo he mandado yo a la guerra. Y tiene un hermanito que ha salido muy guapo. El cual a lo mejor puede... Puede tener alguna amiguita. O no. ¿Por qué me suena que esto está cerquita, tío? Pero bueno. Si es que es un crío, tío. Por favor. Dice... Alpec picaz o zon. Creo que si fuera te servirá bien como concubina. ¿La recibirás en tu lecho? ¿Quién es este? Esto hay que tener mucho cuidado, eh. Con las concubinas y demás. Porque este es... Nana. Nana. ¿De dónde? No. 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 Pero si es verdad que a lo mejor tengo ya un pequeño penalización. No. No tengo penalización. Ni de dinero ni nada, ¿no? ¿Y de piedad? No. No. Qué raro. No. ¿No tener una penalización por concubinato? Bueno, pues ya está. Mejor. Prisioneros. No tenemos ninguno porque lo hemos liberado. Vale. Y ahora, el problema está en la sucesión. Perderíamos dos. ¿Por qué? Porque nuestro hijo y pupilo se quedaría con hígala y opanda. Y mi hijo... Claro, todo esto se va a solucionar de la siguiente manera. Y va a ser cuando tengamos ciento... ¿Veinticuantos? 125. Ya falta poco. Se ha muerto el chamán. Ya tenemos un nuevo chamán. Y Oyo, ¿cómo está Ogo? Ogo, ¿cómo está? Ostras, espérate. ¿Y Ife? No, vale. ¿Ife? ¿Ife, tío? Está muy... Ahora mismo... Pobretica, ¿no? Pobretica, no. Oye, que está... Es de que tiene 900, ¿eh? Y nosotros tenemos 1300. No te creas que esto es débil, ¿eh? Heredero principal... Vale, vale. Ahora lo vemos, ¿vale? Sobre Nana. Vale, Pepe Nana, ¿vale? Gastó... Mierda, coño. A ver... Yo creo que merece la pena. Gastamos 75 de prestigio, pero ganamos... Yo creo que merece la pena. Yo creo que sí. Ya está. No, no, no. No nos vamos a cabrear, ¿vale? No nos vamos a cabrear. Esto es lo que pasa es que tienen IFE. Es que son muy potentes, tío. Es que están muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, tío. Y estos también, tío. Estos también están muy fuertes. Un asalto, ¿dónde? Aquí. Estoy yo sufriendo un asalto. Mil... Cien... Mil trescientos. No lo vamos a permitir, ¿eh? No, no, no. No lo vamos a permitir. Igualmente van a tener que huir por aquí, ¿no? Posiblemente. No lo sé. Vamos a ponerlos aquí. A ver si me da tiempo a reclutarlos. Yo creo que sí me da tiempo. Vamos a perder hombres. Bastantes hombres, ¿eh? Pero, bueno, como no tenemos ninguna guerra cercana, entre comillas, no nos vamos a preocupar. ¡Uh, qué mal! No, no, no. Vamos recuperando, vamos recuperando. Vale, vale. Ojo, que si se molestó nuestro hijo, que también... Vale, hemos ganado. Pero hemos perdido bastantes. No, ¿no? A ver, esta... Esta se ha muerto, ¿vale? Pero... Espérate, vamos a ver. Ahora luego buscamos una... Una senescal, ¿vale? Ah, bueno, pero cancillara también. Vale, 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 vale. Mariscal. Mi hijo. Y es que también es un campeón. Es el problema que tenemos, ¿vale? Pero que sí, que va a ser... Mi hijo va a ser ahora mismo... Es que igualmente que tampoco va a ser. Ojo, mi mujer. ¿Le caigo mal? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué le caigo tan mal a mi mujer? Vamos a hacer una cosa. Encuentro mortal. Estoy visitando uno de los ríos cercanos al cacicazo de Edo. Cuando voy a saciar mi... Una mujer del pueblo cercano se interpone entre el río y yo que osadía. Justo cuando voy a ordenar que reiteren a ese obstáculo se dirige a mí. Hay un cocodrilo en esta agua, ¿vale? Me estaba protegiendo. Inversión con Dal. Se una a mi corte. ¿Un cocodrilo? ¡Ja! No. Agua ingerida. Vale. Pero entonces no hay ningún problema de eso. Y a ver, ¿esta mujer cómo es? De lo que me interesa, no. De lo que me interesa no tiene nada, ¿vale? Entonces no la voy a... Agua ingerida y gano durante un año un pequeño estímulo de salud. Pues bueno, bien recibido, ¿vale? He ganado el rasgo de herida, tío. Mierda. Mierda, 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 tío. Bueno, espérate. A ver, vamos a hacer una cosita. Ah, espérate. No se puede hacer fuera del territorio, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos esto... ¿Esto qué es? Una... Una alianza de... Mi hermana, tío. Mierda, tío. Joder. Tía. Mejor tenerla de aliada que de enemiga, ¿no? Sí, venga, va. Somos hermanos, a fin de cuentas, ¿no? Vale. A ver, esto. Vamos a crear... Vamos a intentar saquear, ¿no? No por nada. Nos faltan pocas monedas, ¿no? Pero que aún así lo vamos a intentar hacer. Más que nada, no sé cuánto tendrá esto de botín. 15, dicen. 15 está bien. Total, lo que queremos. Tampoco vamos a ir a por más. Aparte de que hemos debilitado bastante a lo mejor las filas de... Las filas de esta alianza las hemos debilitado bastante. Cosa que a lo mejor a Pepe no hubiese venido muy bien para poder... Vale, mi hijo está herido, ¿vale? No, no, no. No se puede hacer nada. Si muere, pues ha muerto. En verdad me interesa que muera, ¿no? Porque así por lo menos tengo un heredero. Ah, no, bueno, no, también. Porque pasaría el nieto ya directamente, tío. No, no tiene nietos, ¿no? Sí. No, todavía no tiene nietos. No, todavía no tiene nietos. No, tampoco... Bueno, sí, no tiene ni mujer, coño. A ver. Botín, coño. Pero si estoy diciendo ataca aquí, ¿no? ¿O qué pasa? A ver. Ah, vale. Que solamente puedo en este, por ejemplo. Y vale, es que este a lo mejor no tiene nada, ¿no? A ver. A ver. Botín de asalto. No, no. Vale, vale. Paso, 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 paso. Disolver el ejército. Disolver. Ala. 25. 125. Ala. No, no lo pensamos más. Y vamos a hacer... Ahora somos ajapada. Ah, por eso, por eso no tenía la penalización, coño. Es que creí... Ya me pensaba que ya lo era. Vale, ahora ya sí que voy a tener posiblemente la penalización por concubinato. Por debajo del límite del concubinato. Vale, bien. Ahora ya sí, ahora sí ya sí que tenemos que buscar una concubina. Va a ser mi jefe de espía, joder. Me parece apropiado... Tener a mi jefe de espía de concubina. No sé si me parece buena idea, ¿no? Vale, una. Después... Eh... Los onagros se estaban haciendo, ¿no? Que todavía faltaban... ¿Cuántos? ¿Cuántos años? 22 años. Es que no hemos avanzado nada en la vida, tía. Pocos caballeros. Vale. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Igualmente, lo siguiente que vamos a hacer... Ah, no, pero lo podemos hacer, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí que lo podemos hacer, sí. A ver, se supone que... Si vamos aumentando... Puede encarcelarse. Es que no sé por qué, pero yo creo que antes me decía que según vayamos aumentando, más nos iban a ir dando nuestros... A ver, espérate. Promover la cultura... Esto ya ha terminado, espérate. Que me interesaría... Promover aceptación cultural. Esto es nuevo, ¿eh? Y Mokkai... Se asignará a promover aceptación cultural. Bueno, pero si yo promuevo, si es decir, promover cultura... No, no lo entiendo yo esto. A ver, cultura, ¿no? Es decir, esta es cultura Eda. Cultura Eda. Cultura Eda. Y esta es la nupe. Pues nupe. Esto. Pues aquí. También. Y el control. Faltan cuatro años. Pues cuatro años. Tengo mal aspecto, ¿no? ¿Por qué estoy herido? No estaré yendo a la guerra, ¿no? Ah, no. Ha sido por el cocodrilo. Ah, vale, vale, vale. Ha sido por... Bueno, por el cocodrilo o lo que sea. Vale. Cuatro de siete campeones. Emplear en la corte, dice. No podemos emplear ahora mismo nadie. Prohibir. Obligar. Obligar. Prohibir. Obligar. Obligar. Sí, a este es el único que vamos a obligarle, de verdad. Tenemos cuatro de siete. Podemos tener siete campeones, pero es que no... No. No. Y ahora tenemos dos alianzas. Que son mis dos hermanos. Y este territorio se me antoja. Yo creo que se me va a antojar, ¿eh? Aparte, ¿qué cultura? Vamos a ver qué cultura tiene, ¿vale? Orisha. Vale, a ver. Tiene la fe. Yoruba. Que no es la misma que la mía. Ah, no. Orisha, Orisha, ¿no? Orisha, Orisha. Vale. Y después lo que viene siendo la cultura, la Eda y Yoruba. Vale. Sería solamente la cultura lo que habría que cambiar, ¿no? No se me hace mala idea. Sobre todo antes de que se lo quede a alguien más, ¿eh? Porque ya te digo, estos están potentes. Estos están potentes. Estos son los que están más potentes de aquí, de todos, ¿vale? Y es que lo malo es que son aliados. Es que tienen un aliado y que son muy fuertes sus aliados, ¿eh? Es que ya te lo digo yo. Es que este hombre... Jesús, por Dios, tío. Es que tiene... Son dos mil más mil quinientos más mil, tío. Es que son... Es que son... Es que son... Son que si me quieren dar un cate, me lo pueden dar, pero bien dado, ¿sabes? No tendrían problema, ¿vale? Y ahora estos se llevan bien con estos y con estos. Vale. Y estos... Sí, sí, ¿ves? Es que yo creo que no hay que pensar. Yo creo que no. Yo creo que no nos lo vamos a pensar, ¿eh? Por piedad encima, ¿no? Sí, ya. No nos lo vamos a pensar. Sé que es un poquito atrevido. Sé que es un poquito rápido, ¿vale? Pero es que no me queda otra, ¿eh? Lo que compartimos. Esta, ¿quién es? Es mi esposa. Vale, bien, 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 bien. Que nos llevemos mejor es bueno. Ah, vale, estamos ganando menos levas. Vale, vale, no pasa nada. Pero es que ahora... Ahora voy a otorgar a un súbdito. Vale, a un súbdito, no a nadie más. Sino a un súbdito se lo vamos a otorgar, ¿vale? Vamos a tener a un vasallo ya. En el cacicazo de... Creen que en Bori no rezan a Olorum. El chamán condena a este elegía, pero el pueblo le pide comprensión. Yo no me voy a meter... Mayor progreso de la tarea del consejo convertir en fe del condado. Vale. Como rindan culto no es asunto mío. No, rezarán a los orixas. Vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Es que encima si no gano estrés, tío. Qué mal, ¿no? Este territorio va a ser nuestro. Y ya vamos a dar... Daremos. Pues los dos territorios van a ser para mis vasallos. Claro, por eso... Coño, si es que estoy apoyardado. Claro, por eso, por eso tampoco... Si aumento la... Si aumento lo de la... Lo de la corona. Pero si es que no tengo vasallos. Si es que no... Si esto solamente sirve cuando tengo vasallos. Si todos los territorios son míos, me van a intentar dar el máximo de lo máximo siempre. Coño, si es que estoy apoyardado. Coño, joder. Me están dando 61. Y lo que me vaya a dar estos... Luego lo otorgo. Por lo cual al final vamos a tener yo creo que más soldados. Yo creo, debería de ser así. Y sobre todo, hombre, que tenemos un terrenito... Un terreno bastante bueno. Y sobre todo es que tenemos dos aliados. Con 500 y 500 que nos dan 1000. ¿Vale? 1000 es bastante, ojo, eh. 1000 es bastante. ¿Disolvemos? ¿Disolvemos? ¿Seguimos ganando? Sí. ¿Dónde disponibles? Vale. Ahora, ¿qué es lo que... ¿Dónde nos vamos a poner? ¿Cuerpo completo o teólogo? ¿Cuántos años tienes, caballero? 42. Lo digo por el tema de que el cuerpo... Rasgo perfecto de... A ver... Ganancia de 3 menos 20%. Ojo, cuidado. Esto sí que me va a interesar. ¿No? ¿Qué opinión del clero? No, 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 no. Mira, para que lo veamos. A ver, esto... Los tratamientos del médico de la corte dan mejores resultados. Vale, esto no nos importa ahora mismo. Pero eso de despreocupado... Ya. Eso de despreocupado... Ya. ¿Vale? Capturado. Asedio ganado. Hemos ganado encima algo de dinero. ¿Tenemos algún prisionero? No. Bien. Ya tenemos muchos territorios. Vamos a coger... No tenemos ningún vasallo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer la búsqueda. ¿Vale? La búsqueda... Ya la tenía por aquí. La búsqueda. ¿Cómo yo hacía las búsquedas? Espérate. Encontrar personaje. Vale. Y entonces, lo que me interesa es... Que tengan... Religión... Orisha, ¿no? Porque nosotros somos Orishas... Orishas y Eda. E2. Vale. Entonces, estos son los personajes... Y esto es mi campeón... Perdón. Mi hijo y mi hijo. Y esto es un campeón. Mi campeón. Jefe de espías. Administrador y yo. Vale. Se supone que en el momento en el que yo... O proporcione... Proporcione a alguno de estos... Cualquier cosa. Se me va, ¿no? De mi consejo, ¿no? Se supone. Es que ya no me acuerdo. Vamos a ver. Si posiblemente se lo vayamos a dar a dos personas. Qué poquitas personas que tienen entonces... Esto, esto. Que son Orishas y Eda. Tío. Son muy poquitos, ¿vale? Pero bueno. Uno de ellos va a ser, pues... Este campeón posiblemente, ¿vale? Este campeón que es moderado. Pusilánime. Revanchista. Tarda en olvidar. Ofrenta. Vale. Ofrenta que no sé qué, no sé cuánto. Vale. Pues yo creo que va a ser este. Este personaje. Este personaje. Vamos a concederle títulos. Y le vamos a proporcionar... Yajpa. Yo creo que sí. Vamos a decir... Yo creo no. Es seguro, ¿vale? Se convierte en mi vasallo. Y este se lo quiero dar a otra persona, ¿vale? Le vamos a poner el mismo filtro. Voy a encontrar personaje. Y, vale. Hijo, vasallo, heredero, tu campeón. Vale. Entonces... O concubina. Vale. Este es el otro campeón, ¿vale? ¿Qué tiene? Es vago, es moderado, es sádico, es galante, albino y tiene cicatrices. Vale. Yo creo que tú también. Yo creo que tú también. Por cierto, sigue siendo mi campeón. Sí, sigue siendo mi campeón. Ah, vale, vale. No, espérate. Es mi campeón y encima exige, exige, exige. Vale, entonces no. Entonces vamos a elegir a un administrador. Porque así sigue siendo mi administrador. Y sigue siendo, pues eso, de mi corte. ¿No? Vale. Pues ya está. Claro, es que el otro, ahí está el fallo. Porque si yo, por ejemplo, a este hombre de aquí, dice, este gobernante es un vasallo poderoso. Con una opinión baja sobre ti. Por no haberle otorgado un cargo en tu consejo. Vale, entonces aquí está el problema. Yo creo que en lo del tema de la corte se alivia un poco el hecho de, a lo mejor, meter aquí a alguien que, por ejemplo, se descala. Y yo elijo... Joder. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Esto va a seguir siendo la misma mierda. Yo creía que esto lo iban a mejorar un poquito, ¿no? Pero no. Bueno, igualmente, con Pepe, ¿cómo me llevo ya? 64. Está bien, ¿vale? Pero entonces, ahora mismo, lo que sí me interesa es llevarme bien con mis vasallos. Que tengo dos. Y este. Hay que ganarse la influencia. Igualmente. Pues ya está. Pues poco a poco. Ya está. Igualmente, ya la penalización ya no la han quitado. Ya puedo ganar más dinero. Y gano también. ¿Cuántas levas? ¿1.300? Pues 1.300. Esto también. Vale. Ahora ya, cuando nosotros le digamos aumentar... No, no, no. Tampoco lo dice. Tampoco lo dice. Bueno, sí, ¿no? Va a ser yo poderoso y va a ser yo poderoso. Pero este está guay. Este está contento. Y lo que me están dando... Y lo que me están dando es 0 y 23. Y 0 y 16. La verdad es que me están dando una mierda. Pero es porque realmente no nos llevamos a lo mejor del todo bien con ellos, ¿no? A ver. Se reducen las levas y los impuestos ya que tú no eres el señor legítimo de Nana Edosa. O sea, eso es... Eso son las... Esto también es lo que me molesta. Esto es lo que a mí me molesta, ¿vale? Porque realmente para organizarlo todo es súper complicado. Es súper complicado y es súper tedioso, tío. Porque no, no, no... Porque realmente yo quiero controlar mi territorio, mi territorio cercano, ¿no? Y luego los demás lo voy dejando un poco porque si a lo mejor se pelean, se enfrentan, que vamos, que si se lían, ¿no? Pues digo, pues no pierdo territorio, ¿no? O por lo menos sé que mis territorios, si les pongo edificios, si les pongo mimo, cariño y demás, van a ir creciendo y van a ir floreciendo, ¿no? Pero si luego los territorios más del extra radio me salen con estos problemas porque dicen, No, se reducen las levas y los impuestos, ya que tú no eres un señor legítimo, tío. Si no soy yo, ¿quién soy, tío? Si yo te he puesto en el cargo, tío. Si otra cosa es que te haya conquistado y evidentemente tú todavía no me aceptas como rey, tío. O como señor legítimo. Pero, tío, no me jodas. ¿Qué te he puesto yo? ¿Qué te he dado yo ese territorio porque me ha salido a mí de los cojones? Esto yo creo que no debería de... Esto no deberían, ¿vale? Dana de Dosa, de Yaga, quiere que su señor tenga el gran cacicazo de Ojo. Ya que su título principal, cacicazo de Ifla, es parte de Yure de dicho... Vale, entonces, es que no te entiendo, de verdad. Quiere que su señor tenga el gran cacicazo de Ojo. Eso lo entiendo porque Ojo, ¿dónde está? Ojo es este. ¿Vale? Lo que quiere es que yo tenga esto. Ya que su título principal, Ifba, ¿vale? Es parte de Yure, ¿vale? Vale, vale, entonces... Aquí es donde ya entramos un poquito en temas de todo esto, ¿vale? En el tema de los ducados, pues vale. Por el ducado de Ojo, como tiene todo este territorio en sí, ¿vale? Pues por eso quiere este tío, quiere que sea, que yo conquiste o que yo tenga o que proporcione dicho ducado. Cosa que no va a ocurrir jamás en la vida, ¿vale? Nunca va a ocurrir eso, tío. Bueno, a ver, sí, claro, por supuesto que va a ocurrir, pero lo que pasa es que me niego a... Me niego, me niego a tener que hacerlo así, ¿no? Yo no, yo así no. Y tú también, peleate. Darme menos si queréis, tío, pero me da lo mismo. Que tengo 1400. Que me comáis los guapos. 500 y 500. Ah, que somos 2500, tío. Que empezamos a ser un poquito potentes, ¿vale? Empezamos a ser un poquito potentes. Y que sí, que nos vamos a quedar aquí, sí. Pues chicos, nos vamos a quedar... Nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer una pequeña recapitulación, una... Vamos, vamos a pensar. Hemos conseguido al final Benin. Que ese era el objetivo. Hemos conseguido el ducado. Hemos conseguido el ducado, ya lo hemos formado, por lo cual en el tema de, por ejemplo, de herencias, No hemos quitado ya todos los problemas, ¿vale? Vale, que a lo mejor el cacicazo de Higala, pues se lo queda nuestro... Se lo queda nuestro... Pues eso, Juan José, ¿no? En este caso. Pero... Realmente, como pertenece, realmente va a ser un súbdito nuestro. Hasta ahí bien. Vamos a quedarnos... Bueno, esto ya forma parte del problema de otros, realmente, ¿no? Es decir, este territorio y este territorio que realmente... Esto ya es problema de otro, ¿no? Es decir, el tema del control y demás ya no es mi problema, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sigue siendo mi problema? Es decir, esto es... Esto es de otra persona y sigo yo teniendo que estar preocupado por ello. Bueno, en verdad he elegido... O parece ser que sí, ¿no? Es que no, no... Tampoco... En el momento en el que ya, por ejemplo... Este tío... Es Orisha y es Eda. Él mismo se tendría que ocupar... Este tío se tendría que ocupar de realmente de... De devolverlo a la fe... Al menos suya. Al menos suya. Y yo ya me ocuparé de que quien ocupe los cargos... Sean de... De mi misma... De mi misma cultura, ¿no? Más que nada porque facilita mucho las cosas. Sé que en esta expansión han hecho cosas para facilitar... Que no hacer un monopolio de cultura y demás. Cosa que a mí tampoco me importa, la verdad. Pero bueno, chicos, pues ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el próximo capítulo? Tenemos nuestros dos aliados. Tenemos nuestros dos aliados. Y vamos a ver una cosita. Esto... Esto... Lo veo... Lo veo posible, a ver. Ay, rey, no, tío. No. Retiro lo dicho. No. Tendríamos que irnos a por Ife. Pero Ife es muy dura, tío. Es muy dura. Ife es muy dura. Mira, a ver, por ejemplo, esto... Esto es nuestro, ¿no? Pero... Pero realmente... Sí, es todo nuestro, sí. Es todo nuestro. Lo que pasa es que solamente tiene dos tierras. Vale. Ife es otro territorio que tiene la capital y dos ciudades, ¿no? Vale. Tiene la capital y estas dos ciudades. Podríamos ir a por estos. Lo que pasa es que tienen un aliado muy fuerte. Tienen un aliado muy, 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 muy fuerte. Tienen un aliado muy fuerte. ¿Y Oyo? Oyo tiene dos aliados. Ah, no. No, pero esto es una mierda. Esto es una mierda. Vale, no. Tiene 1500 y tiene 2000. Pero los 2000 son proporcionados por esto. Y encima, su alianza es bastante fuerte porque se han entrelazado dos veces. Y estos solamente una vez. No sé. Está jodido, tío. Está jodido. Este tío, este tío está muy fuerte. Este tío está muy fuerte. Y si intentamos... Conseguir el reino... Conseguir el reino... Luego estaríamos todos peleados. Todos estos estarían peleados conmigo, ¿no? Porque si yo tengo el reino de Ico, Benue, pues tampoco seríamos señores legítimos, por así decirlo. Sería un problema también para ellos, ¿no? Pero bueno, ya está. Posibilidad. Empezar a conquistar por aquí. Ya hemos empezado. Tenemos Opanda y Gala. Nos faltaría... Nos faltaría bastante. Nos faltaría Kefri, que... Bastante asequible. Kefri bastante asequible. Yo creo que el siguiente paso va a ser este. Va a ser conquistar Kefri. No, es que el problema está en... A ver. A ver. El problema está... Seguimos teniéndolo. Entre la... Entre la cultura, el control. La cultura... Y la fe. Que van muy lentos. Es que van muy lentos. Entonces, aprovechando la expansión que supuestamente han mejorado todo esto... ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a suponer que no es una mierda de pueblo que no puedo hacer nada. Sino este, por ejemplo. ¿Vale? Que tiene mil. Que tiene aliados encima. ¿No? Que tiene aliados. Que son muchos, ¿no? Es similar. ¿Por qué? Porque son mil quinientos. Es que son muchos, son muchos, tío. Son muchos. Pero bueno. Es que este sería una de las opciones. Que sería una de las opciones. Y luego, este también es un ducado bastante potente. Es un ducado bastante potente. Cosa que no vamos a poder, ¿eh? Esto sí. Entonces, tiene Bori y Nupe. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, he heredado algo ya, tío. Es que no he heredado nada ni a cojones, ¿eh? No tengo, no tengo nada, tío. Entonces, este de aquí. Ah, bueno. Ojo, también. Lo que hay que mirar también ahora es la herencia. Lo del heredero. Porque ahora, al ser... Ahora que hemos subido de escalón, por así decirlo. Deberían de darnos algo más, ¿vale? Bien. ¿Qué más? ¿Qué fin? Si yo, por ejemplo, me quiero llevar bien con ellos. Estilo de vida. Deber. Inventario. Tiene cosas. Es que, tío. Si es que todo el mundo tiene cosas menos yo, tío. ¿Cómo los pollas lo hacen? A ver. Aprender idioma. Intentar aprender lo que mejorará la actitud hacia ti de todos los que lo hablen. ¿Qué más? Pero... Me parece muy bien, ¿no? Pero esto es simplemente... Esto es para mejorar su opinión. Porque a lo mejor, si empiezo a hablar su idioma, a lo mejor aparece por aquí, pues... Pues eso, que le caigo mejor porque conocemos su idioma o porque no hemos molestado en aprender su idioma, pero... Pero, por ejemplo, luego en el tema de las culturas, a ver... Culturas híbridas, ¿no? Era... Vamos a ver. Vamos a centrarnos en su cultura. Cultura. Formar aceptación cultural de la cultura nupe es inferior a 40. ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero, ¿vale? Formar una cultura es una combinación de aspectos de la cultura EDA y ERROR, ¿vale? Que es la nupe. Lo de la cultura es porque nosotros estamos aquí expandiendo la nuestra, ¿eh? Porque... Porque otra cosa no, ¿eh? Porque nosotros creo que estábamos aquí aislados. Ahora ya estamos aquí expandiéndonos un poquito, ¿vale? A ver, entonces... Esto de nupe podríamos ir conquistando por aquí arriba, pero no. La IGBA a lo mejor nos saldría un poquito mejor. Vale, entonces, a ver. La IGBA. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No puedes formar una cultura híbrida con una de la misma herencia que la tuya. Joder. Tío, me lo ponéis difícil, ¿eh? Me lo estoy poniendo jodido para poder enseñar aquí cosas. Y dice... Aceptación cultural de la cultura nupe es inferior a 40. ¿Vale? ¿Y cómo podría mejorar? Ah, vale, vale, vale. Espérate. Entonces, esto de promover la aceptación cultural. Vale. Va por aquí los tiros. Vale. Entonces, claro. Entonces, yo tendría que asignar. Pero es que vuelvo otra vez a lo mismo de antes. Esto es otro método. Porque qué más me da ya hacerlo de mi cultura que formar una cultura híbrida. No tiene sentido, tío. No tiene ningún sentido. Esto no creo que lo hayan... No creo que... O no sé utilizarlo bien. O no le veo realmente la utilidad. Porque para mí sigue siendo muy tedioso poder avanzar en las campañas, por así decirlo. Intentando mantener tanto el control de todas mis... Bueno, de todas mis civilizaciones. Entre todas las ciudades. Que la cultura y la fe también sean tan lentas. Es que son lentísimas. Son lentísimas. Vamos a ver aquí en lo de la corte, a lo mejor. Artefactos. Aprender el idioma. No, porque ahora mismo no. El control tampoco. Grandeza. Nada. Esto de guardaespaldas tampoco. Campeón personal tampoco. Catador. Nada. Señor de los caballos. Jefe de cazadores. Arquitecto real. Gran limonero. Copero. Poeta de la corte. Nada, tío. No... No veo yo esto, eh. No veo yo. No. No lo veo, eh. Creía que la expansión iba a ser bastante más... Iba a dar más cosas, eh. Pero en vez de facilitar, yo creo que la están complicando más. En vez de ayudar... Porque esto es... Esto es... Esto es jodido. Esto es lo jodido realmente del juego. Intentar que luego no se rebelen. Pero si en el momento, por ejemplo, si yo... Si por lo menos me dejaran... Porque vamos a intentarlo, ¿vale? Yo quiero que... Que... Vamos a ver... Espérate. Es que al final la voy a cagar y todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que esto... Quedan cuatro años, ¿vale? Aceptación promover la cultura de aquí. Que va a tardar... Yo que sé cuánto. ¿Ves? Enviar a promover la cultura en vez de... ¿No? Es decir... Será cancelada. No, no, no quiero que se cancele. No quiero que se cancele. Porque esto es lo que a mí realmente me interesa. Y lo otro es simplemente para ir ganando un poquito de tiempo. Pero volvemos a estar otra vez en las mismas, tío. Volvemos a estar otra vez en las mismas. Que me cuesta a mí una pilísima de años. Porque ¿cuántos años? Dice que tardarían. Es que ni siquiera lo pones, tío. Es que ni siquiera lo pones. Pero que seguro que no merece la pena. Seguro que es que no merece la pena. A ver, era IFE, ¿no? Era IFE, perdona. No es parte de tu señorío. Pero bueno, pero es que encima me vas a decir que va a tener que ser de mi señorío. Si yo quiero a lo mejor llevarme bien con otra cultura. Para luego ir... Pues yo que sé. Poniendo ahí a fuego lento lo que viene siendo. Una futura conquista, tío. No me jodas, tío. Entonces, ¿de qué polla sirve, tío? El botón este, tío. ¿De qué polla sirve? Si tengo que ir poco a poco, ir conquistando el territorio. ¿De qué polla me sirve a mí? No, que no, que no, que no, que no. A no ser que es que hagas una conquista rápida. A lo mejor puede ser eso. Que cuando seamos reyes, a lo mejor cuando conquistemos, pues, o ducados enteros. Y a lo mejor pertenezcan a otro... Pues no lo sé. Pero si es que va, si es que va. Esto del nupe. Esto se supone que es Eda. Eda. Esto no se sabe ni lo que es, tío. Ay, joder, tío. Esto es una mierda, ¿eh? Esto no pertenece a parte de tu señoría. Ya. Ya lo sé. Y esto lo que me está haciendo a mí es una gilipollas porque... ¿Para qué? Tío, que estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado. No, no, no sirve. No sirve. No le veo la aplicación. No le veo la aplicación, tío. Más que nada porque para que te lleves bien con un lugar, con este lugar que yo lo he conquistado, tengo que comentarle el control. Me están diciendo que la opinión popular, por así decirlo, por el fervor de los orishas y demás, es hostil, por no tener una misma fe o una misma cultura, se están pegando, tío. Es decir, que inclusive hemos visto en un capítulo anterior que es que me han declarado, se han intentado como independizar. Me han creado una rebelión, ¿vale? A ver. Mi herida se ha curado, ¿vale? Vale, perfecto. Estamos sufriendo un asalto. Cosa que no vamos a permitir. Cosa que no vamos a permitir. Entonces, vamos a... ¿Dónde están aquí? Vale, están. Están, están, están bien puestos, están bien puestos. ¿Quiénes son estos? Estos estaban aquí, ¿no? ¿Estos son estos? No. ¿Quiénes son estos? Estos son... Estos son estos. Pero estos no son míos, tío. Pero, tío, no me jodas que me están intentando... Ah, no. Vale, vale, no, no, no. Son estos, son estos, vale. Joder, tío, qué susto. Me estaba pegando, tío. Yo ya que digo, hasta los vasallos, tío, me vacilan, tío. Mi hermano Nana Pepe ha fornicado con su amante... O sea... Espera, ¿qué? Estas cosas son inaceptables. Fuera del matrimonio. ¿Pepe? No. Oh, Pepe. Qué vergüenza. A ver, Pepe recibe el rasgo de fornicador. Ha perdido un nivel de devoción, vale. Ha perdido sobre Pepe, vale. Estos son cosas que suceden entre ellos. Cosa que no me importa a mí. Vale. Y dice... A mi hermano, Nana Pepe, ha presentado pruebas innegables de que mi sobrino, mi sobrino, o sacercio, fue engendrado por él mismo. ¿Cómo pudo mi propio hermano hacerme esto, Pepe? ¿Sabéis lo que significa para nuestra familia? ¿Quién es esta, tío? A ver, Nana Pepe, ¿no? Es decir, Pepe, se ha acostado con esta. Y han tenido a este. Que este es mi sobrino. Pero es que no me extraña que sea mi sobrino porque este es mi hermano. Y es que esta no es mi hermana. Entonces, a la fuerza, este es mi sobrino. Y que no queda otra. Simplemente me está... Es que me está... Es que, no sé, es como que me están diciendo aquí... Es decir, pruebas innegables de que mi sobrino no fue engendrado por él. Pues dice, pues claro, ¿cómo no? Si es mi sobrino, es que lo han tenido que engendrar él. Que para eso es mi hermano, coño. Y que no lo entiendo porque le dan tanta emoción a una cosa que no tiene sentido. Coño, que este antes era un don nadie y ahora ha pasado a ser mi sobrino. Pero no que mi sobrino fue engendrado por él. No, claro. Vamos a ver. Ahora es mi sobrino y lo tengo yo que aceptar. Punto. Tío, es que no sé si las traducciones están o bien hechas. No lo sé, la verdad. No lo sé. A ver, nada, Pepe. Eres un nuevo padre. Oh, mierda. Ha entrado a formar parte de la casa. Bueno, tú expusiste el secreto. ¿Yo? ¿Yo por qué voy a poder poner nada? Vale, pues ya está. Pues nada, chicos. Ya tengo un sobrino. Aquí está. Nada, Pepe. Que este tiene que ser un bastardo ilegítimo de su familia y dinastía. No pachala. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Que está hecha una... Vale, esta sabe dos idiomas. Vale. Pero, ¿sabes el nuestro, no? ¿Cuál es el nuestro? Por cierto, todo esto. Vamos a ver la batalla. Esto que se tiene que... Esto se tiene que resolver ya. Ostras, oye, pues no vamos tan bien. Ha dado muerte a Olihushi Fishi. Bien, bien. Eh, 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 eh. Espera, 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 espera. Bueno, esto es que... Esto no es mi problema, tío. Pero defenderos vosotros. Parece mentira que os tenga yo que defender, tío. Ah, yo qué sé, tío. Estos que se han llevado pasta ahora. Estos se han llevado pasta. Ah, botín de asalto recuperado. Has tomado 30 del botín, vale. Que me habían... Me habían quitado, ¿no? Pero bueno, estos... Estos sí me han quitado cosas. Ah, no, espérate, espérate, espérate. Pero claro, yo... A estos no han llegado a robarme realmente, ¿no? Entonces realmente, a lo mejor, hemos robado a otros. Porque esto se puede saber si tienen dinero ya guay. O no. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sé que me acaban de robar, pero bueno, ya está. No pasa nada. A ver, ¿qué era lo que iba a hacer? Esto ahora ya... Que son 1.300, tío. ¿Podríamos contra ellos? No. ¿Para qué? Disolver, disolvemos. Ha llegado un invitado. Joder, la partida se está alargando, tío. Pero es que ahora, justo ahora... Vale, esto es bueno. Esto es guay. Porque soy paranoico, tío. Pero es que este tío... Este tío, este tío, este tío, este tío... Que sería un buen... Un buen buen. Ya me quitaré el extra, ¿vale? Ya me lo quitaré, ¿vale? Pero ahora mismo, por lo menos hemos conseguido... Campeón. Campeón. Administrador y vasallo. Vasallo. Heredero jugable. ¿Dónde está la nueva, tío? ¿Dónde está el nuevo? No me jodas, ¿eh? No me jodas. No me jodas. No me jodas, ¿eh? Mariscal. Tío, a ver. Vamos a ver. No me lo puedo creer. Espérate. No me lo puedo ni puto creer. Vamos a ver. ¿Dónde está... El cabrón, este. Este. Vamos a ver. No me digas que eres una tía, ¿eh? Codiciosa vengativa. Me cago en todos sus muertos, tío. Pero... Hago gastado aquí una pila de pasta para una polla, ¿eh? No una olla, tío. No me lo puedo creer. Idiota. Le antes. Coño. Si es que tenía cara de tía. Si tiene cara de payasa. Me cago en todos sus muertos, tío. Pero bueno. Y entonces, ¿para qué pollas me dice? Un notable... ¡Pollas! Tío, si luego no puedo hacer nada... ¡Joder! ¡Qué pila de dinero mal gastado, tío! Como... Como recibía la visita de damas y caballeros de señores de todas partes, tuve varias oportunidades de dar una buena imagen a mi vasallo Nana Edosa, ¿vale? Vale. Que este es un vasallo, ¿vale? ¿Quién es la persona más elegante que conocéis? Nana Edosa, ¿vale? Perdemos un poquito de prestigio, pero... Le caemos mejor al payo este. Al payo pony. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Vale. Vamos a parar el juego. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ya sabemos cuál es nuestro... Estos se están pegando por algo en especial. ¿Es que están en guerra o...? No, estos no están en guerra. Pero estos son... Estos son los que... No, si es que no tienen ningún sentido, ¿no? ¿Dónde están los...? No, no lo sé. Va, paso. Chicos, que los vamos a dejar aquí. Que el próximo día, muy posiblemente, conquistemos Kephi. ¿Vale? Será Kephi, pues... Un territorio más que vamos a conquistar. Tenemos a nuestros dos hermanos que son... Que son nuestros aliados. Y que poco a poco, muy posiblemente, la intención va a ser ir cogiendo todo este territorio, ¿vale? Es decir, ir quedándonos con... Pues con esto. Con este territorio, ¿vale? Aunque tengamos una parte de un reino y otra parte de otro reino, ¿vale? Pero poco a poco, al final, conseguiremos un reino. Un reino. Posiblemente este sea el primero, ¿vale? Porque este también lo veo que está más independiente. Este también. Este también. Este es más grandecito, pero también... Bueno, ya me entendéis. Pues, chicos, hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!